En reunión con los congresistas vallecaucanos, la gobernadora de Ilian Francisca Toro fue enfática en señalar la necesidad de ajustar el Hospital Universitario del Valle a las condiciones que demanda el ingreso a ley 550. Productividad, facturación y la transformación institucional eran necesarias según los estudios. El Hospital Universitario, si lo hubiéramos liquidado, habían salido 2.034 personas. Ahora en este momento vamos a mantener en el hospital 1.400 personas que son las que nos van a ayudar a salvar el Hospital Universitario. Senadores y representantes a la Cámara respaldaron la decisión de la mandataria. Es una medida drástica de la gobernadora que acompañamos con decisión desde el Congreso, porque era intervención versus liquidación. Si no se hacía, lo que nos íbamos a encontrar es que nos íbamos a quedar sin el hospital y todas las personas que estaban dentro del mismo iban a ser liquidadas. No solo basta con estar incluida la ley 550, sino garantizar la viabilidad del hospital en ese marco que es un marco exigente. Era la única opción para salvar un patrimonio de la salud del suroccidente del país. Sigue atendiendo la salud de los caleños y de los vallecaucanos, sobre todo en procedimientos de media y alta complejidad. La decisión que se tomó de meterla a la 550 se consideró y se considera que es una salida dentro de la gran problemática que se ha tenido. Ahora viene lo más importante y es trabajar en el plan de desempeño, en el plan de saneamiento, en el plan de reubicación laboral de quien así tenga derecho. Los congresistas están de acuerdo en acompañar las medidas que en adelante exige la salvación de la principal casa de salud de la región.